Algo podrido en el ICAP. Columna de Aurelio Suárez Montoya para Semana. Cosas raras con semillas de café, con la vacuna anti-aftosa y arbitrariedades múltiples conforman un escenario con mal olor. Duberna Igarvis, dirigente de la Unión de Cafeteros, profesor universitario y columnista, presentó un derecho de petición a la DIAN en mayo de 2023 para que le precisara información sobre la totalidad y los orígenes de las importaciones de café durante 2022 y lo corrido de ese año. La respuesta llamó la atención de la subpartida 09-11-000 de café sin tostar, sin descafeinar para la siembra, sumada a 52.800 kilos por valor CIP de 173.179 dólares. Es decir, que entraron 52,8 toneladas de semillas de café, lo que corresponde a más de un contenedor. Esa semilla era de café robusta y venía de Brasil. Al entender que ese tipo de ingreso requiere control fitosanitario, Calvis ofició al Instituto Colombiano Agropecuario ICAP en julio de 2024 para indagar si, con base en sus funciones, hizo una inspección documental correspondiente. Wilkien Ramírez, subgerente de protección fronteriza, contestó que, a pesar de que en ese lazo consolido 10 lotes de café sin tostar importado de Brasil, Vietnam, Perú, Honduras y otros orígenes de la variedad robusta, no tenían registros estadísticos de ingreso con destino a la siembra. La DIAN admite la importación de semillas de café que no tuvieron vigilancia fitosanitaria del ICA. ¿Qué rumbo cogieron? ¿Se favoreció a alguien? Hay más casos irregulares en el ICA. Dos declaraciones de gremios ganaderos, VEGAN y DemoGAN, ponen en conocimiento lo que sucede con la vacuna contra la fiebre aftosa. La primera en una carta del 2 de septiembre dirigida a la ministra Carvajalino por su presidente, José Pérez Lapaurí, plantea la situación de vulnerabilidad y riesgo para adelantar a futuro la campaña de vacunación a fin de mantener el estatus del país libre de esa enfermedad, tanto por responsabilidad interna como por las exigencias de los mercados externos. ¿Cuál es el motivo de esa preocupación? Los gremios se han apoyado en dos proveedores de la vacuna. Una empresa mixta, BECOL, de propiedad mayoritaria del Ministerio de Agricultura con el 70% del mercado, y otra privada, LIMOR, que abastece el 30% que desde 1998 ha elaborado 400 millones de dosis y ha exportado 140 a Sudamérica desde 1999. Con esa dupla se conquistó el estatus, perdido luego entre 2016 y 2019 por algunos brotes cuando el nato ganadero creció de 23 a 29 millones de cabezas por el contrabando desde Venezuela y recuperado con base en los biológicos suministrados por BECOL y por LIMOR. Desde agosto de 2023, el ICA ha expedido reportes con resultados no satisfactorios en la prueba de potencia, que es la capacidad de generar anticuerpos de nueve lotes de la vacuna AFTOLIMOR, aunque se han validado los demás cuatro parámetros obligatorios. Equivalen a 22,5 millones de dosis, lo que sería el 35% de las necesarias para la campaña del año 2025 y a un costo de 30.000 millones de pesos. Esto sin contar el valor que el país le deja de percibir al bloquearse también eventuales exportaciones. No obstante, el ICA, de forma ilegal, ha omitido los protocolos que priman en estos casos. Lo anterior implica acompañamiento en los productores en las pruebas de repetición para verificar que deben hacerse 70 días después, aunque el ICA ya se toma el doble del tiempo y con un tercero validador. Ese derecho se ha negado a LIMOR pese a sus reiteradas solicitudes. ¿Qué consecuencias tiene la parálisis ocasionada? A que BECOL, hoy con gerente en encargo, sobre la marcha y sin condiciones factibles a corto plazo, tenga que producir el 99% o a que se tenga que importar, con mayor probabilidad de Argentina, el següento del que se priva a LIMOR. A tres meses el precio de la vacuna nacional y con una erogación de decenas de millones de dólares. Hay antecedentes de importaciones en 2003, 2006 y 2015, cuando se presentaron falencias en BECOL que al final se pararon por el aporte extra de LIMOR. Coincide por decir lo menos que las áreas del ICA, que hoy impelen a tales compras externas, sean las mismas que otrora también las promovieron. Sin presidir que se trata de cepas de campo, diferentes a las que se manipulan en Colombia, lo que adiciona un factor de incertidumbre. Un arbitrario proceder del ICA, cuya directora actual también está en cargo, es tal que en un blog de Emogan, orientado por Roberto Ramírez Ocampo, se lo califica de INDUSTRICTO. Es una catástrofe propiciada de una rama de la manufactura química. ¿Se sumará a otras tantas destrucciones de bastiones nacionales por parte del gobierno Petro?